El mazareno mar es traitano, desde la isla es traitano Que las sirios que llevan bailan portando, bailan portando Abuelo, pare y tío Abuelo, pare y tío De los buenos malas que a veces se forman, se forman, se forman los buenos ríos De los buenos malas que a veces se forman, se forman los buenos ríos Y a la orilla de un río yo me voy solo y yo me pongo a corta vereda Por la mañana temprano me pongo ya un misito de que conmigo a mi casa de caravera de un río Entre varias cajas, de un río yo me pongo ya un misito de que conmigo a mi casa de caravera de un río ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias!